El Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis tiene como objetivo científico el estudio de los organismos fotótrofos y su relación con factores ambientales. La importancia de la fotosíntesis radica en que genera el oxígeno que respiramos, es la fuente primaria de materia orgánica de la biosfera y elimina de la atmósfera el CO2, que es el principal responsable del efecto invernadero que provoca el calentamiento del planeta. La extensa diversidad de organismos fotosintéticos está representada en nuestro instituto, desde los microorganismos fotosintéticos, es decir, cianobacterias y microalgas, hasta las plantas. Los microorganismos fotosintéticos son responsables de más del 50% de la producción primaria de nuestro planeta. En el IBVF se abarca el estudio de los mecanismos de comunicación celular e intercelular de cianobacterias, así como su respuesta y adaptación a condiciones ambientales cambiantes. Además, trabajamos para optimizar el crecimiento de microalgas y explorar la forma de incrementar la eficiencia de la fotosíntesis y la producción de compuestos de interés biotecnológico, tales como biocombustibles, compuestos antioxidantes y biofertilizantes. Por su parte, las plantas no pueden desplazarse y por lo tanto han desarrollado unos mecanismos de detección de cambios y adaptación al medio ambiente extraordinarios. En el IBVF exploramos las diferentes estrategias de señalización y adaptación que poseen las plantas a condiciones desfavorables, tales como la salinidad, la sequía, falta de nutrientes, alta intensidad de luz o presencia de patógenos, así como los mecanismos genéticos y epigenéticos del desarrollo y la producción de frutos. Además, se trabaja en la producción de nuevos biofertilizantes y bioestimulantes de plantas. Para todo esto, combinamos aproximaciones bioquímicas genéticas de biología molecular y celular y técnicas matemático-computacionales de análisis masivos. En resumen, las investigaciones que se llevan a cabo en el IBVF estudian los mecanismos de señalización y respuesta al medio que permiten que los distintos organismos fotosintéticos puedan adaptarse a entornos cambiantes y en ocasiones adversos. Entender estos mecanismos puede ofrecer estrategias para hacer frente al cambio climático y para el desarrollo sostenible de la humanidad.